De la encordado al papel, así son los sueños de Gabriel Guerra. Con una técnica personal, este artista plástico rinde homenaje a la lucha libre mexicana en varios formatos y en la mejor tradición de la cartonería. La cartonería empecé yo creo que por fan a la lucha libre y por el gusto a lo tradicional de México. Pues es crear con el papel periódico, con papel maché, sacar de la imaginación figuras. Bueno, yo creo que la calavera y la lucha libre es algo que nos representa el México. Yo creo que el extranjero ve una calavera y lo primero que dice México ve la máscara de lucha libre. México yo creo que es una fusión que hago de dos tradiciones muy buenas de México. Donde hay mexicanos siempre hay una máscara. Lo más importante es la máscara, nos dice Gabriel. Es donde en verdad su imaginación emprende un vuelo muy alto. En estos trazos hay admiración auténtica por las leyendas del ring más mexicano de todos. Este diseño yo lo hice. Lo que es el tribal de enfrente es la letra de mi nombre y de mi apellido, Gabriel Guerra. Para hacer esta figura lo primero que tengo que hacer es buscar en una revista el diseño de la máscara. Ya que encuentro el diseño, empiezo a empapelar lo que es el cráneo. Y de ahí voy sacando lo que es el cuerpo, igual en papel, usando en grudo. Ya que está secada la pieza, empiezo a buscar los detalles de la máscara, a sacarle las dimensiones, el relieve del antifaz. Ya que tengo todo eso seco, empiezo a pintarlo, a darle el detalle, a ver si lleva un brillo la máscara, a tratar de igualar los colores a lo que es la máscara original. Gabriel Guerra es conocido en varios foros de la lucha libre mexicana, como la exposición que se lleva a cabo todos los años en el Centro Banamex, Lucha Libre, la experiencia. Lo gratificante de aquí es que el luchador que yo veía como ídolo, ahora se acerque a mí para preguntarme. Hay luchadores que me dicen, tú ya no eres mi fan, yo soy tu fan ahora. Es algo que a mí me hace sentirme muy emocionante. Mi nombre es Gabriel Guerra, tengo 27 años y soy cartonero profesional.